...están directamente vinculados al proyecto de Todo Sobre Ruedas, ¿verdad? En el caso de mi papá me ayuda mucho con la administración, en el caso de mi mamá con la parte de la revista, la editora. Bueno, y tu hermana que tiene banda ancha, o sea, tu hermana... También, Maki. Todos, todos. Y es el apoyo de mi mamá. Sí, ya tenemos la conexión directa ya con la Maki, ¿verdad? Sí, es que la Maki está muy tan buena, o sea, ya ahora hay que... La Maki siempre está pendiente de todo, la verdad, siempre te dando muy buena vibra. Le mandamos un gran saludo y, bueno, es lindo, es decir, es lindo porque estamos todas las familias involucradas, es decir, se ha hecho algo muy familiar. Mucha, pero es un negocio familiar, porque a veces debe ser complicado imaginarte un negocio con toda tu familia. Bueno, comparten algunos negocios, pero si fuera... Pero por eso no estoy ahí. Pero si fuera a trabajar, o cada uno de ustedes, imagínense, yo me imagino un negocio con mi mamá, por ejemplo, con mi hermana, con mi papá, todo, o sea, sería en un momento medio complejo. ¿Cómo han hecho? ¿Cuál es el secreto para trascender? Porque hay que saber separar lo familiar de lo laboral y no dejar que esas aguas se mezclen, aunque ustedes están todo el día juntos y hasta sus instalaciones están dentro de los lugares que viven. Entonces, ¿cómo han hecho? ¿Cuál es el secreto? Bueno, Ricardo, cuando vos sabés... ¿Con el carácter que tenés vos? Eso es cierto. Claro, lo conoce muy bien. Eso es cierto. Hay discusiones, pero lo bueno es que como son familia, a los cinco minutos ya las discusiones no importan. Ya, ya termina, ¿verdad? Bueno, y ustedes, marido y mujeres. Sí, claro. Lo importante es que no te lo tomás a pecho, o sea, es que es tu familiar, lo querés mucho, le tenés un cariño muy especial y entendés que tú también has pasado malos momentos. Entonces, cuando es una persona a la que tenés muy cercana, como que dejas eso de reproches a un lado. Está bien. ¿Y vos cómo has vivido la experiencia? No, yo la verdad, contento. Por supuesto, cuando empezamos con Arixa, uno piensa que era más fácil, pero ahora que somos más integrantes, es decir, estamos todos involucrados de una forma o de otra. En realidad, lo llevamos muy bien. Lo llevamos muy bien. Obviamente, siempre hay discusiones, pero hay que buscar soluciones rápidas. Es eso lo que siempre buscamos. Sobre ruedas. Sobre ruedas y buscar de una vez resolver las cosas. Pero yo creo que... Literalmente todo es sobre ruedas. Sí, pero tal cual. Es decir, pasaron 10 años, se pasaron volando y lo hemos disfrutado. Es decir, yo puedo sacar... Qué bien, que no volás. Es que bueno, pero yo lo digo así. Sí, porque yo en el auto, cuando corré, voy volando. No toque el asfalto, no toque el asfalto. Pero bueno, es un proyecto de primer nivel. ¿Cuándo arranca la nueva temporada ya con estos cambiositos? Ya estamos arrancando en esta semana. Todavía estamos con el especial de los 10 años. Y ya después de las siguientes semanas, ya con la cobertura de autobelismo, con uno un poco diferente. Buenísimo, chicos. Y para los 11 estamos todos invitados. Ahí están a los 11 años. ¡Cholipanes! 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 ¡Cholipanes de lo mismo! ¡Cholipanes de lo mismo! ¡Cholipanes de lo mismo! ¡Cholipanes de lo mismo! Yo les acercé la invitación para ir a correr carros. Creo que no comimos ese día. Gracias. ¿Me parece muy bien? Nos platicamos con Mónica el día del aniversario. Mi sueño frustrado, se puede decir, es correr carros. Mi papá nunca me dejó que yo intentara o tratara de correr carros ya como profesionalmente. Entonces, cuando necesiten a alguien... Te gastaste la oportunidad ahora para decir eso, ¿no? Ahorita salimos a dos y le corremos un paro. Pero salís corriendo más y a tres. Correr atrás. ¿Es complicado el tema de correr carros? ¿Qué se necesita? Agallas. En realidad, actualmente manejo, tengo una escuela, podemos decir que es un equipo de competición, más de go-kart. Y en realidad, más que nada, el apoyo de los padres, en realidad, porque... Es caro. Es caro también, por supuesto, y como tenés un cierto riesgo. Claro, es peligroso. ¿Te ha pasado algo alguna vez? A mí, sí. Es decir, pero... Yo he visto a ser Superman, submarino, go-kart, he hecho de todo. Pero no es tan peligroso. Hay muchos deportes que son mucho más peligrosos. Pero tienen anillos muy talentosos, Paco, hay que decirlo. Son unas pulguitas de cuatro años que han ganado también. Y me siento muy orgulloso de ellos. Puedo decir que también de mi equipo salió Ian Rodríguez, es el único campeón centroamericano, campeón mundial de go-kart. Así que le mando un gran saludo. Justamente hoy ya se va directamente... Hoy estaba saliendo para Italia para empezar a competir ya y prepararse para el campeonato mundial de este año. Y hay chicos muy buenos, como puedo mencionar algunos. Mateo Llarena, que ya ha estado compitiendo ya internacionalmente. Chicos que tienen mucho futuro y es lindo verlos cómo van creciendo y van consiguiendo sus metas, ¿no? Entonces, vamos a tomar la iniciativa que decís, vamos a invitarte... para grabar el go-kart. Vamos a probar un go-kart. ¿Cómo imagino la sesión de fotos? ¿Me lo ha dicho yo? ¿Me lo ha dicho así? Ah, te imagino. Ya que aprovechaste la situación. No, y sería una nota, sería una nota espectacular para el programa también, cómo Lorraine aprende a manejar el go-kart. En el segmento de todos los pantalones, ¿bien pues? Sí. Bueno, Lorraine, ya tenemos un trato. Bueno, chicos, en nombre de Guatevisión, muchísimas felicidades, de veras. En nombre de nuestro programa también, muchas gracias. Yo quiero agradecerte a ti, Ricardo, especialmente por habernos dado la oportunidad de estar acá en Vía de la Mañana y también de arrancar este programa de todos los agarrados en Guatevisión, nuestra casa. Así es, si alguien nos viera hace 10 años, ¿verdad? En aquella primera charla, más patojos, pero con muchas ganas de hacer las cosas. Pero eso tiene mucho que ver, Ricardo, porque nosotros tal vez teníamos la idea, es decir, teníamos algo diferente para poder compartir y hacer en Guatemala, pero sin duda es muy importante el hecho que tú nos hayas ayudado y también guiado para hacer este proyecto. Y bueno, mirá, 10 años. Bueno, por eso me invitan a los agarrados, por eso estoy invitado a los agarrados. Por eso me invitan a los agarrados, ¿tienes que aportar algo, muchachos? Bueno, fuerte el aplauso para la gente. Gracias, señoras y señores. Excelente proyecto, felicitaciones chicos. A seguir adelante y no nos vamos a perder la próxima temporada que viene con todo, ¿ok? Muchas gracias. Un placer saludar a los chicos, felicitaciones. Gracias chicos. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa y ya volvemos porque hay mucho más en Viva la Mañana, tenemos más visitas, viene la cocina creo que hoy Ricardo Zúñiga viene a cocinar algo delicioso a la cocina. Así que ahí nos vemos en un ratito, no te vayas, estoy con nosotros. ¡Gracias!